muy buenas noches damos la bienvenida a la sociedad peruana de cancerología al evento académico cáncer de orofaringe que es un tema sumamente importante en la salud pública no solamente para el perú sino a nivel latinoamericano en esta oportunidad tenemos que agradecer la coordinación al doctor abraham salas un prestigioso cirujano oncólogo uno de los máximos exponentes de la cirugía oncológica en nuestro país en cirujano oncólogo del inén con gran experiencia y gran este trabajo no en este tipo de patologías y sobre todo este esa habilidad también científica de promover todo este tipo de acciones que desarrollan la innovación en este en el área quirúrgica también tenemos a diferentes especialistas todos ellos en los diferentes campos en la lógica del tratamiento multidisciplinario y también la prevención en este tipo de cáncer que el cáncer de orofaringe en los últimos años en latinoamérica sabemos que está asociado al consumo de tabaco al consumo de alcohol pero ahora hay un incremento a pesar que había una disminución y un control del consumo de tabaco hay un incremento aparentemente relacionado con el papiloma virus humano y eso es uno de los principales retos no en cómo abordar esta enfermedad y cómo enfrentar la prevención de este tipo de cáncer para eso tenemos los diferentes expositores no sólo para enseñarnos todo el proceso salud de enfermedad sino en cada uno de las modalidad nos dando la la el mejor escenario actual de esta patología tenemos al doctor rodrigo alberto robles tenemos a la doctora miguel olivera y el doctor jonathan rodríguez que nos van a presentar las diferentes durante toda esta esta actividad los diferentes espacios eh ya programados y para eso va a estar a cargo de la moderación nuestro eh secretario de acción científica de la sociedad peruana de cancerología y también destacado para todos los oncólogos del INEM el doctor Sandro Casavilca gracias Sandro te dejo a cargo de la actividad muchas gracias y bienvenido a toda la audiencia gracias presidente de la sociedad peruana de cancerología no eh muchas gracias a los participantes no eh bueno es el tema que se va a desarrollar ahora es acerca de cáncer de orofaringe no eh es un una evolución novedosa como había mencionado la doctora no tenemos la nueva clasificación OMS del año dos mil diecisiete y están aquí para justamente darnos sus alcances no de esta nueva historia natural de la enfermedad dentro de los destacados ponentes eh voy a pasar a presentar no al doctor Abraham Salas no él ha sido el doctor Abraham Salas es cirujano oncólogo especialista en cabeza y cuello eh por la universidad peruana Cayeto Meredia no ha sido eh eh jefe no de el departamento de cirugía de la cirugía de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas no eh el doctor se desempeña como cirujano oncólogo de cabeza y cuello actualmente en el INEM no y en clínica de especialidades médicas eh destacado profesional que hoy nos va a ilustrar sobre la nueva historia natural del cáncer de orofaringe bienvenido doctor Salas lo dejo con la palabra sus preguntas las pueden ir haciendo a través del chat que las vamos a eh recolectar para el final muchas gracias Gracias doctor Azavilca antes de iniciar la charla agradecer la la invitación agradecer a la doctora Tatiana Vidaurra presidente de la sociedad peruana de cancerología y felicitarla por mantener las actividades académicas que siempre son de muy bien muy bienvenidas y que nos permiten mantenernos en la actualidad respecto a temas tan interesantes como esta noche el cáncer de orofaringe eh me permito doctor Azavilca igualmente agradecer a los doctores Rodríguez y Robles que atendieron una eh invitación que les hice y participan esta noche con nosotros como ya ha sido comentado el cáncer de orofaringe probablemente nos presente una nueva historia natural a la luz de los hechos que como se conoce tienen nuevos o tendrían nuevos agentes eh eh carcinogénicos como el papiloma virus y que nos ponen definitivamente ante una nueva presentación una nueva nuevo perfil de pacientes y probablemente ante nuevos retos de tratamiento para esta esta neoplasia. De inicio recordar un poco a la anatomía de de esta parte del cuerpo la faringe como todos sabemos está dividida en tres partes una superior nasofaringe una inferior laringofaringe y una media que es la orofaringe que es el tema que nos toca revisar. Entonces eh en primer lugar o bueno nuevamente pedirle disculpas por esta falla técnica y lo que comentábamos respecto a la localización anatómica era esta porción central de la faringe llamada orofaringe que está compuesta por varios subsitios no es una sola área anatómica única sino que comprende como bien sabemos el paladar blando las paredes de la faringe las la celda midaliana con la propia mida en el medio y la base de la lengua. Todas estas localizaciones como decimos conforman la orofaringe y que van a tener un comportamiento clínico realmente distinto de las partes más próximas como son la cavidad oral respecto a la diseminación de los tumores y diseminación de los ganglios linfáticos. Esta estos subsitios pueden ser asiento de diferentes tipos tumorales y clásicamente se ha considerado que la fosa tonsilar es decir donde está la admígala es más o menos representa el cuarenta y tres por ciento de los tumores que se van a localizar en el área de lo de la orofaringe. Adicionalmente en la zona del paladar blando se van a localizar aproximadamente el 26 por ciento de los tumores. En la base de la lengua alrededor de un 20 por ciento y en la pared posterior una localización que se compromete infrecuentemente alrededor del 11 por ciento de los tumores. Esto es una distribución clásica, es una distribución que se ha mantenido a través del tiempo hasta unos 20 años atrás porque vamos a ver que esto en algo ha cambiado. Y se comenta que la sobrevida a cinco años para los tumores de la orofaringe ha oscilado entre el 17 y el 57 por ciento. También tenemos que recordar que los ganglios en el cuello para efectos de una mejor evaluación se han sistematizado en diferentes grupos ganglionares los cuales están delimitados por estructuras anatómicas muy fáciles de reconocer y que nos permiten evaluar clínicamente o diseñar algún tipo de tratamiento quirúrgico en base al a la distribución de drenaje linfático ya conocido que tienen los diferentes órganos o los subsidios en este caso de la orofaringe. Aparte de los que encontramos fácilmente en el cuello también hay algunos que tienen una localización un poco más profunda como los que están localizados en el espacio retro estiloideo del espacio parafaringeo y en lo que se conoce como el espacio retrofaringe que en ocasiones también puede ser asiento de enfermedad ganglionar. Lo importante de conocer estas localizaciones de las diferentes grupos ganglionares es que los diferentes subsitios de la orofaringe pueden dar con mayor o menor frecuencia compromiso ganglionar en diversos grupos de ganglionares en el cuello. Lo importante en esta diapositiva es ver que cualquiera sea la localización, pared faringea, área tonsilar, paladar blando o base de lengua, la presentación ganglionar inicial va a oscilar entre un 45% y casi un 80%. Es decir, cuando estamos frente a un tumor de la orofaringe, en la inmensa mayoría de casos vamos a encontrar patología ganglionar asociada. Lo otro que en localizaciones como la pared faringea o el paladar blando, el mayor compromiso ganglionar o la posibilidad de mayor compromiso ganglionar va a estar relacionado a lesiones de mayor tamaño. Sin embargo, es interesante notar que cuando vemos fosa tonsilar o base de lengua, sea una lesión pequeña como un T1, sea una lesión grande como un T4, tienen un alto componente ganglionar asociado. En el caso de la fosa tonsilar puede oscilar entre 70 y 90% y para el caso de la base de lengua igualmente en un 70% para lesiones consideradas pequeñas T1 o lesiones más grandes, consideradas T4, casi igualmente un 90%. Y el otro punto interesante es que no debemos olvidar la posibilidad de la bilateralidad. Hay estructuras como base de lengua, como la región del paladar blando, que predominantemente van a tener localizaciones centrales. Los tumores van a estar localizados en una manera, de una forma central, lo cual nos da la opción de encontrar ganglios en ambos lados del cuello. Para el caso de la pared faringe, alrededor del 17, un poco menos cuando se hace, cuando se ve fosa tonsilar, porque esto sí es francamente lateralizado o es derecha o es izquierda, cosa que no es tan delimitada cuando se evalúa paladar blando o base de lengua y cuya bilateralidad puede llegar hasta el 30% de los casos. Y se ha hablado, la doctora Guillaume, haciendo la introducción, nos decía de que esto es un tipo de tumor que está en auge y esto es cierto. De acuerdo a alguna estadística de Globocan del año 2012, que reportaban alrededor de 142 mil casos de cáncer de orofaringe, y eso ha representado alrededor del 1% de las neurolasias malignas del ser humano. Y mantiene la característica de ser predominantemente en hombres y poco en mujeres en una frecuencia de 4 a 1. Hay lugares en el mundo que tienen un poco más de incidencia respecto a otros, como por ejemplo es la zona de Europa occidental, donde la tasa de cáncer de orofaringe para los varones es 7.5 por cada 100 mil habitantes y casi en una proporción de 4 a 1, en el caso de las mujeres 1,6 por cada 100 mil habitantes. En este lado del mundo, para nosotros Brasil es probablemente el país que tiene mayor compromiso, mayor incidencia de cáncer de orofaringe y su tasa es bastante alta, casi 20 casos por cada 100 mil habitantes. Y repito, manteniendo esa proporción del 4 a 1, en el caso de mujeres 5 casos por cada 100 mil habitantes. En el Perú, a pesar de que nosotros mantenemos una tasa alta de casos de cáncer, de acuerdo al registro de cáncer de Lima Metropolitana, alrededor de 225 casos por cada 100 mil habitantes, no está dentro de los tipos de cáncer más frecuente que tenemos. Y esto está en relación a lo descrito en la literatura, porque hay un incremento y se mantiene una tasa realmente alta, principalmente en países desarrollados. Lo que nosotros, lamentablemente, de acuerdo a las estadísticas, mantenemos como países subdesarrollados, es un alto índice de mortalidad por la enfermedad. Y lo que siempre se ha comentado, el perfil clásico de un paciente que es portador de carcinoma de la orofaringe, hemos conocido que es varón, por decirme mujeres, hemos visto la proporción de 4 o 5 a 1, mayor, es decir, paciente entre los 60 a más años de edad, que tiene entre sus antecedentes que es el ser bebedor y el ser fumador. En este grupo de pacientes, solo un 5% eran no fumadores, es decir, la inmensa mayoría tenía como antecedente tabaco y ser bebedores. Que se puede presentar con molestia en la garganta, con dolor al momento de la deglución, con dolor referido al oído por efectos de los nervios de Jacobson, la sensación de cuerpo extraño y masa cervical, que como hemos visto en algunas diapositivas anteriores, es un hallazgo frecuente, sea cual sea el subsidio anatómico comprometido. Pero, ¿qué es lo que pasa con este perfil clásico del paciente de cáncer de orofaringe? Debemos recordar que, de acuerdo a la mayor propaganda en contra del tabaco, entre la población norteamericana, se ha logrado disminuir el consumo de tabaco, que en el año 1965 abarcaba el 40% de la población, a niveles de 20% de la población. Y esta disminución en el consumo de tabaco entre la población norteamericana, ha hecho que, en general, el cáncer de cabeza y cuello tenga cifras hacia abajo, es decir, haya una disminución del número general de neoplasias malignas en el área de cabeza y cuello. Y eso lo podemos ver en un trabajo hecho, en el 2014, por la gente de Andy Anderson, de Texas, donde ven los casos de cáncer de orofaringe, de cavidad oral y de laringe a través del tiempo. Esto es lo que se reportaba clásicamente. Y si nosotros seguimos las curvas, la orofaringe, que es la que estoy señalando, a través de las últimas dos décadas, presenta un incremento en el número de casos. No así el cáncer de cavidad oral y el cáncer de laringe, que tienen, como decía, una tendencia a la disminución, por efectos de esta tendencia a la disminución, a su vez, del consumo del tabaco. ¿Y qué es lo que se espera? En esta misma publicación hacen proyecciones numéricas y lo que nos espera para los próximos años es un incremento realmente dramático del número de casos de cáncer de orofaringe con una continua caída de los casos de cavidad oral y los casos de laringe. En esta misma publicación no solamente se ve el número de casos que se va a presentar o que se ha presentado en la historia y las proyecciones que se tienen, sino que se estratifica de acuerdo a si el paciente es varón o si es mujer. En la incidencia observada a través del tiempo, vemos nuevamente el incremento de los casos de cáncer de orofaringe. Pero cuando se estratifica en género, en sexo masculino, femenino, vemos que el incremento es mucho mayor para los varones que para las mujeres. Igualmente, en lo que se proyecta en números para los siguientes años es lo mismo. Va a haber una tendencia de ambos, de orofaringe en general, se espera un incremento en el número de los casos y además es un incremento marcado, pero a predominio de la población masculina, no así de la población femenina que va a mantener un número más o menos determinado y estable de casos respecto a esta localización. Entonces, con estas características nos cambia el perfil del paciente clásico y varía. Ya no es un paciente mayor, sino es un paciente joven. Ya no es un paciente bebedor y fumador, sino más bien es uno que no consume tabaco. En este grupo, así como en el anterior, era solo el 5% no fumadores, en este se encuentra una mayor cantidad de gente no fumadores, 30%, repito, sin el antecedente del consumo de alcohol, pero se añade un nuevo factor de riesgo, que es las múltiples parejas sexuales. Y se ha estudiado el número que se llegan entre 8 a 10, que es ya un número de alto riesgo para el desarrollo de estas lesiones. E inclusive, para los que tienen prácticas de sexo oral, han determinado que el número crítico es cuando uno tiene cuatro o más parejas y se pone en alto riesgo para el desarrollo del cáncer de orofarin. Pero adicionalmente, en las últimas décadas, ha ingresado el papiloma virus como un factor probablemente etiológico muy importante. ¿Y esto cómo se ha visto? A través de los años, cuando uno revisa alguna publicación, y hay la referencia que un estudio para los años 1984-1989, solo el 18% de los casos de orofaringe, en material revisado me refiero, había la posibilidad de encontrar, eran papilomas positivos, mientras que en la actualidad esto se ha incrementado hasta un 70%. Y hay estudios como este, practicado por gente del Instituto de Cáncer de Estados Unidos, en que revisan material patológico buscando expresión del P16 y buscando la expresión del DNA por PCR. Y se reporta en esta revisión de que en metaanálisis con 2.999 pacientes, en 1990 se encontraba una posibilidad del 20% contra 65% en el año 2000, e igual para otro análisis que cerca de 5.400 pacientes entre Estados Unidos y Europa, daban un incremento notorio en la positividad en el hallazgo de alguna de estas dos variables que confirmaban esta positividad para FBH. Igualmente, en un estudio multicéntrico de 8 hospitales en Australia, revisando su material de 20%, lo suben a 63% y en Holanda, en un centro referencial único, de un 5% a un casi 30%. Y entonces esto nos pone francamente ante un cáncer de orofaringe que tiene dos opciones. O es un paciente que tiene un PBH negativo, que como resumen es una persona expuesta a tabaco, alcohol, y que expresa el P53, pero que en números absolutos tiende a la disminución. En una publicación del año pasado por un grupo chileno, en la revista de Torrinoblaringología, de cirugía de cabeza y cuello de Chile, refieren que este grupo se manejaba con una incidencia de dos casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, entre los años 88 al 2004, ha bajado al 50%. Es decir, este grupo de enfermedad de carcinoma de orofaringe, PBH negativo, tiende a la disminución. En el otro lado, están los pacientes que tienen PBH positivo, que por los antecedentes que hemos comentado, tienen exposición a PBH, principalmente el tipo 16, que es el que más está relacionado con esta lección, expresa P16, y que tiene una tendencia al incremento. En esta misma publicación, se señala que entre los años 1988 y 2004, ha habido un incremento del 225% en la incidencia, es decir, de un 0,8 por 100.000 habitantes a un 2,6 por 100.000 habitantes. Y que adicionalmente, está principalmente en las áreas de la tonsila y la base de la lengua, ambas con gran componente linfático dentro de su estructura. Y entonces, surge una primera pregunta, que es si la exposición al virus, si todas estas personas que están expuestas al virus, necesariamente van a desarrollar el cáncer de orofaringe, y se abre sobre esto un gran abanico de posibilidades, y creo que de debate que podemos manejarlo en la estación de preguntas. Entonces, un poco resumiendo la presentación clínica de un paciente PBH negativo, hemos visto varón, mayor, donde probablemente una de las características importantes era que la lesión primaria era muy evidente. Es una lesión grande, fácilmente detectable en el área de orofaringe, úlcero proliferante, y que se acompañaba de gran componente ganglionar con una característica de ser una metástasis ganglionar dura. Solo el 5% de esta población va a presentarse como metástasis de primario no conocido, es decir, son aquellos pacientes en los que se encuentra el ganglio, pero que en una primera evaluación uno no determina el origen del tumor primario. En el otro extremo, tenemos a esta población de PBH positivo, que son igualmente varones con una mayor proporción probablemente a la guía descrita, como hemos visto en las láminas anteriores, predominantemente en raza blanca, y esto es importante porque, por ejemplo, cuando se revisan estudios de cáncer de cabeza y cuello en la población norteamericana, hacen mucha referencia a que la población afroamericana dobla un poco la incidencia de cáncer en esta localización a la población blanca. Hoy, con el incremento de este grupo de PBH positivo, se han equilibrado y ya no hay esa predominancia de población afroamericana positiva para neoplasias malignas en el área de cabeza y cuello. Y lo que es interesante también es que es un grupo etario, entre los 50 y los 60 años, quienes han incrementado, se ha incrementado el número de las lesiones en este grupo de pacientes. En gente mayor, por el contrario, ha ido bajando. Generalmente, son pacientes o son personas de estrato socioeconómico alto, como ya hemos dicho, multipareja, y que también tienen características clínicas diferentes de aquellos pacientes que no están relacionados a PBH. En general, el tumor primario es más pequeño y principalmente en tejido linfoide. Por eso es que hay un incremento porcentual de las localizaciones, tanto de base de lengua, cuanto de la celda amidaliana. Otra característica diferente, otra característica clínica, es que muchas veces el paciente va por la presencia de un ganglio cervical, no dándose cuenta o no percatándose de la lesión intraoral o del oro farige, sino simplemente por el hallazgo de un ganglio en el cuello. Muchas de estas lesiones son de tipo quístico y entonces, si uno no tiene en mente esta enfermedad, no tiene el conocimiento de esta enfermedad, lo puede confundir con un quiste benigno. Entonces, frente a una persona de mediana edad que tiene estos antecedentes y que viene con una lesión quística, no hay que perder de vista la posibilidad de que esto responda a una presentación de un tumor primario de la oro farige. Y como son lesiones pequeñas, muchas veces no son detectadas y puede llegar hasta un 30% de casos presentarse como metástasis de primario no conocido. Esto, obviamente, en la evaluación clínica inicial. Entonces, frente a esta doble, dos tipos de poblaciones, para aquellos que son positivos y negativos, también se ha visto obligada la literatura a cambiar y a modificar algunos de los criterios de clasificación. En la versión de TNM, de la séptima, no había ninguna diferencia para aquellos que pudiesen ser positivos o negativos. Sin embargo, cuando se revisa en la octava edición, dada la evidencia de diferencias de presentaciones, de la diferencia de la evolución clínica, también se ha modificado el criterio de clasificación. Y, básicamente, se ha eliminado la diferencia, por ejemplo, para las lesiones avanzadas, que para los negativos eran A, T4A y 4B, hoy se agrupa en un solo párrafo, que es simplemente lesión T4 para los que son positivos, que obviamente responden a lesiones muy avanzadas, con extensión a otras áreas, o que comprometen paladar o mandíbula. Donde probablemente se haya visto más cambio en este grupo de pacientes es en la clasificación ganglionar de estos pacientes, donde los clasificados como 2A, 2B y 2C son aquellas lesiones menores de 6 centímetros, pero todas sin extensión extranodal. Para el caso, repito, de los pacientes negativos AP-16. Y se ha agregado, o se ha cambiado, está la calificación de N3 para aquellas que son más de 6 centímetros sin extensión extranodal, o cualquier tamaño que se manifieste clínicamente como extensión extranodal. Es decir, que esté muy fijo, que haya compromiso de la piel o de ejidos adyacentes, lo califican directamente como 3B. Donde sea probablemente simplificado es para aquellos pacientes que tienen el carcinoma orofaringe pH positivo, en las que básicamente el 1 y el 2 son lesiones menores de 6 centímetros, sea esta ipsilateral para el caso de N1 o bilateral para el caso de N2, quedando N3 para las lesiones mayores de 3 centímetros. Y esto también ha motivado, obviamente, la clasificación general. Simplemente comentar que en el caso de los positivos no hay un estadio clínico 4, salvo que haya metástases a distancia. Todo lo que sea enfermedad local y enfermedad regional va a tener como estadio clínico 3. Y esto es un trabajo probablemente resumen, publicado el año 2018 por un grupo holandés en el que comparan los pacientes que tienen P16 negativo versus aquellos en que han sido positivos, tanto para el P16, cuanto para la fracción de DNA del virus. Y encuentran lo que hemos venido comentando, que por ejemplo, para el consumo de cigarrillos o para el consumo de alcohol, para este grupo negativo es mayor. Es decir, quienes más toman o quienes más fuman, perdón, para el grupo P16 negativo, es un alto porcentaje, cosa que no sucede para los que son P16 positivo, porque ya hemos dicho que no se maneja el antecedente de tabaco ni de alcohol. Y lo que también comentábamos respecto a las localizaciones. En el grupo clásico, en el perfil clásico, la tonsila y la base de la lengua tienen un alto índice de compromiso, pero es mucho mayor en los pacientes que son o que están con enfermedades relacionadas al PBH y muy pobres en aquellas áreas en que no hay tejido linfático, como son el paladar blando o la pared posterior de la orofaringe. Y respecto al pronóstico, se ha determinado que aquellos que no tienen PBH, no relacionados al PBH, el pronóstico es malo. Y esto uno lo puede ver en esta publicación del año 2018, donde en la línea azul vemos aquellos pacientes que han sido en relación a PBH con un 78.5 de sobrevida a 60 meses, a los 5 años, versus 45% en promedio para aquellos que han sido positivos solo para PBH y negativos, o para P16, perdón, y negativos para el DNA o, francamente, negativos, como es la línea naranja, para la presencia de P16. Es decir, en resumen, estos pacientes van, los positivos, mucho mejor que aquellos que no están relacionados a PBH. Y, finalmente, otro dato interesante respecto a las metástasis es, en un trabajo que presenta Juan en el año 2017, haciendo una evaluación de sus casos entre los positivos y los negativos para PBH, que la tasa de metástasis a distancia es igual en ambos, pero que el PBH, o aquellos que son PBH positivos, van a sitios más inusuales respecto a los que son negativos, que pueden presentarse a la metástasis a un plazo mucho mayor que los que son negativos y que, a pesar de eso, pueden tener una mejor supervivencia que sus contrapartes negativos. Entonces, Juan revisa 624 pacientes de los cuales la mayoría han sido PBH positivos y encuentra que, respecto a la metástasis, en realidad, no hay mayor diferencia versus aquellos que son negativos. Pero acá hay unos datos interesantes como, por ejemplo, que la mayoría de pacientes que recaen siendo PBH negativos, 96% en este caso, lo hacen dentro de los dos primeros años después del tratamiento. Y esto está en relación a lo que normalmente uno suele ver con las neoplasias de carcinoma de epidermuide en el área de cabezico y o la recurrencia, en la gran mayoría, se da en este lapso. Sin embargo, para los que son PBH positivos, hasta un 13% de ellos pueden presentarse después de los tres años del tratamiento. Otra de las diferencias también respecto a la presentación de la metástasis. Y en ese mismo, y en esa misma línea, puede presentarse en varios sitios la metástasis y en la revisión de estos casos, en el 33% se presentaron en varios órganos tan inusuales como cerebro, como intestinos, y no se vio ninguna de esas presentaciones fuera del área de los ganglios en los que son PBH negativos. Aún así, la sobrevida después de la aparición de la metástasis en el grupo de PBH positivo, un 11% versus un 4% para aquellos que no la tienen. Entonces, con toda esta información, en realidad, podemos estar asistiendo a una nueva historia natural del cáncer de orofaringe con un nuevo tipo de pacientes, con una nueva presentación desde el punto de vista clínico de los hallazgos que uno puede encontrar en estos pacientes y con nuevos datos respecto a tiempos de sobrevida o presentación de metástasis. Y con esto, les doy las gracias por su atención y en todo caso, si hubiesen alguna pregunta respecto a lo que se ha presentado, encantado de intentar absorberla. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Branzalas, pueden ir subiendo sus preguntas al chat. Para continuar con las conferencias, vamos a invitar al doctor Rodrigo Robles, quien nos va a desarrollar el tema de papiloma virus humano y cáncer de orofaringe. El doctor Robles es médico cirujano, especialista en cabeza y cuello. Su formación, su entrenamiento lo realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en donde tuve el gusto de verlo desarrollarse. Es egresado de posgrado y de pregrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador del departamento de cabeza y cuello del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del sur, del IREM, sur, docente de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad Católica Santa María y en su práctica privada pues lo podemos encontrar en Uncosalud y en Clínica de San Pablo de Arequipa. Dejo entonces en la palabra al doctor Rodrigo Robles para desarrollar su tema. Adelante, doctor. Perfecto. Ahora sí tengo y estoy en mi presentación. Vamos a ponerla en modo presentación. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Quiero agradecerles la invitación. Es para mí un honor compartir palestra con tan importantes personajes de la oncología del país. Y bueno, a mí me ha tocado la difícil tarea de tratar de traducir todo esto molecular que sucede a un idioma más amigable para que todos podamos comprender sobre por qué es que el papiloma virus induce o propicia el cáncer de la orofaringe y es una tarea bastante difícil pero vamos a tratar de aclarar algunas cosas. Primero, ¿qué cosas del papiloma virus humano? El papiloma virus humano es un virus de doble cadena de DNA eicosahédrico. Es un virus pequeño, más o menos tiene 50, 60 nanómetros de diámetro y al momento hay más de 150 variedades identificadas. En el cáncer de cabeza y cuello es responsable de hasta el 72% de los carcinomas de células escamosas en la región de cabeza y cuello y la prevalencia significativamente es más importante en el carcinoma de células escamosas de la orofaringe como ampliamente ha explicado el doctor Abraham Salas. La enfermedad ocasionada por papiloma virus humano es muy diferente de la enfermedad que tradicionalmente conocíamos como cáncer de la orofaringe. Entonces, habíamos hablado de que el virus es un virus de doble cadena de DNA pequeño de forma eicosahédrica y hay más de 150 variedades identificadas. Es responsable hasta el 72% de los carcinomas de células escamosas de cabeza y cuello y su prevalencia es significativamente más importante en el cáncer de la orofaringe. Las características clínicas, como ya describió el doctor Abraham Salas, son extremadamente distintas a lo que conocíamos como cáncer de orofaringe hace 20 años. Sin embargo, tiene también un factor pronóstico sumamente favorable y cuando está presente el HPV hay hasta 50% más de sobrevida global a 5 años. Entre los papilomas virus humanos que se encuentran más frecuentemente está el 16, sin embargo, también están el 18, 31, 33 y el 35 involucrados en la génesis del cáncer de la orofaringe. Correcto, es un virus que no es en realidad un virus tan complejo, básicamente tiene dos proteínas de superficie, la L1 y la L2. Tiene un AN circular que se llama un epizoma en el cual van a haber distintos segmentos. Algunos van a ser tempranos que básicamente están relacionados con la replicación viral y que van a ser nominados como E. Van a haber otros que son estructurales y van a estar representados por la letra L porque son tardíos y va a haber un área que es el área de control, la región de control larga que básicamente va a tener algunas cuestiones moleculares y sobre la replicación del virus que van a estar insertadas en esa región. es muy importante que estas estructuras denominadas E o estos genes denominados E van a tener unos productos proteicos que van a estar involucrados con la replicación del virus y por lo tanto van a afectar el ciclo celular. Esta es otra forma de otra presentación de verlos es el epizoma de modo circular donde vamos a tener estos segmentos denominados E6 y E7 que van a ser los que van a tener mayor importancia genética y las estructuras que van a dar origen a la capside que están relacionados con L1 y L2. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este virus? El virus tiene que entrar a un lugar donde se ha roto la parte superficial del epitelio donde se han expuesto las células basales. Aparentemente en estas células basales hay algunas células que son multipotenciales y cuando estas células multipotenciales son infectadas se va a dar una inserción de este genoma viral en las células permitiendo así su persistencia. El virus ingresa básicamente a través de la proteína L2 y atraviesa la membrana y luego va a viajar al núcleo donde va a abrir su virus perdón su ADN que es de doble cadena muy similar al de la célula y va a integrar su ADN a la célula. Al integrarla va a producir estas proteínas del tipo E y sobre todo va a producir las E6 y E7 que son las que tienen una parte más funcional en la progresión a enfermedad maligna. ¿Por qué? Porque dentro de la célula van a haber unas proteínas que van a estar básicamente controlando la replicación celular y cuyo funcionamiento es fundamental para que la célula no entre en fase S o sea la fase replicativa. Y estas proteínas van a ser el P23 que básicamente es un guardián del genoma actúa como una proteína supresora tumoral inicia la reparación del DNA supervisa los puntos de control del circo celular y controla la apoptosis. Y la otra proteína importante es la proteína del retinolastoma que va a prevenir la reproducción de DNA dañado en la célula y que va a regular el ciclo celular. Va a actuar como un supresor de crecimiento cuando se une con el EF2. Al iniciarse la producción de proteínas de proteínas E6 y E7 que son productos del DNA viral estos se van a ir a unir con el gen del perdón con la proteína del retinolastoma y del P53. Van a unirse y las van a inactivar. al inactivarlas va a suceder esto. Este es un cuadro en el cual tenemos a la mano derecha una célula que no ha sido infectada. la proteína del retinolastoma va a ingresar a la célula a través de una fosforilación y esa fosforilación al unirse al factor de elongación 2 va a generar una transactivación de unas sustancias que van a inducir a la célula a entrar en fase S. Entre estas sustancias va a estar el P16 el KI67 la ciclina E y otras sustancias que luego van a producir un feedback negativo y van a inhibir el ingreso y la fosforilación del gen ARB para controlar así el ciclo celular. Asimismo está como ya les dije presente la proteína 53 que es a su vez activada por una de estas sustancias que son necesarias para que la célula ingrese a una fase S. La presencia de una proteína del retinolastoma saludable y una proteína 53 saludable va a mantener el equilibrio del ciclo. Sin embargo al unirse la proteína E7 viral con la proteína RB se va a generar una transactivación que no va a tener una regulación negativa y por lo tanto algunas sustancias van a aumentar en la célula entre ellas el P16 y el K67 que son marcadores de fase S. además la proteína E6 se va a unir con el P53 y va a inactivar un gel supersortimoral que es el MDM y la célula va a entrar en una fase de replicación con la idea o con la búsqueda del virus de perpetuar su especie multiplicándose usando la maquinaria de la célula ¿correcto? y como les mencionaba el P16 básicamente lo que hace es genera una regulación e inactiva al gen RB para que la célula no persista en un ciclo S ¿qué es importante de la proteína del P16? que el P16 podemos marcarlo con inmunohistoquímica al lograr esto se van a generar múltiples copias en la célula basal y luego la célula basal va a transmitir esta infección a las células de los estratos superiores y va a comenzar a haber una replicación anormal lo que va a aumentar un volumen el número de células y a la vez en una célula que tiene desregulado su sistema de replicación pues van a comenzar a aparecer errores que van a generar atipia y finalmente van a generar en un epitelio que termina siendo inmasivo en la membrana basal y que conocemos como cáncer espero haber cubierto las necesidades de la presentación este es mi pequeño hospital está situado en Arequipa tenemos 45 camas de muy alta especialización y esperamos verlo crecer muy pronto y esperamos sus visitas y sus referencias de pacientes a nuestro pequeño hospital muchas gracias doctor Robles por la excelente presentación realmente una capacidad de síntesis notable vamos ahora a recibir a la doctora Mibael Olivera Gustavo de Mendoza quien nos va a hablar el día de hoy sobre el rol del Cetuximab en el tratamiento del Cáncer de Orofaringe la doctora Olivera es médico oncóloga asistente del departamento de oncología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas además es una activa investigadora en estudios clínicos miembro de la sociedad de oncología médica y miembro de la sociedad de cancerología bienvenida doctora y la dejo en la palabra buenas noches con todos ustedes gracias a la sociedad de cancerología por la invitación y también a todos los que están conectados en esta sesión educativa de la sociedad de cancerología bueno hablando de este tema del cáncer orofaringe me ha tocado la parte que es del tratamiento que en este caso con el cetosimato estos son mis conflictos de intereses y bueno ya han hablado un poco como para introducir lo que es el cáncer de cabeza y cuello en general es una enfermedad heterogénea como ya lo han descrito los doctores porque van a abarcar diferentes partes de lo que es desde la cavidad oral hasta la laringe y específicamente en lo que nos vamos a abocar que es el orofaringe y este igual ha habido diferentes cambios tanto en la anatomía como se puede ver como la etiología siendo un paralelo con la cavidad oral solamente con orofaringe vemos que en cuanto a la anatomía es diferente su ubicación en cuanto también a la población que está afectada en general la cavidad oral cerca de 250.000 personas en tanto la orofaringe 100.000 y ya que lo han mencionado en lo que se refiere a la etiología en cavidad oral o en general las neoplasias de cabeza y cuello están asociadas un 80% a tabaco al alcohol pero el cáncer de orofaringe tiene el nuevo factor que es el virus del papiloma humano sobre todo las variantes oncogénicas las 16 y las 18 de cual está en incremento a nivel mundial y vemos la incidencia del cáncer de orofaringe en general a nivel mundial según el globo CAM 2020 donde vemos que es la diferencia más predominante con 2.8 de incidencia sobre todo en la población de Europa del Caribe o de América del Norte a diferencia por ejemplo de América del Sur que tiene 1.4 o de los países que están en África de 0.2 y esto está hay una parte que es el cáncer orofaringe que son los HPV negativos que están en relación con la exposición al alcohol al tabaco con los diferentes factores oncogénicos que van a llevar finalmente a los cambios genéticos y al desarrollo del cáncer orofaringe y tenemos el otro que es el virus lapilum humano que el doctor ya lo ha explicado con la presencia de de las partes oncogénicas que son L6 y L7 que van a interactuar con el rutinoblastoma y con el P53 que finalmente van a dar origen al carcinoma de orofaringe escamoso también vamos a observar que la diferencia en la sobrevida los pacientes que tienen cáncer orofaringe asociados al HPV o que tienen HPV positivo tienen una mejor sobrevida global en comparación a aquellos del cáncer orofaringe relacionado al HPV se ha incrementado en los últimos años como ya lo mencionaba desde el 2010 hasta el 2015 como podemos ver en estos gráficos independientemente del sexo creo es mucho más en varones que mujeres pero en ambas poblaciones se está incrementando y también independientemente de la raza podemos ver tanto en la raza blanca en la negra en hispana en la asiática que va incrementándose a partir del 2010 al 2015 hay una incidencia que probablemente se calcula que esté en un 20 o 25% a nivel mundial o incluso más también ha habido algunos cambios en lo que se refiere a la clasificación del cáncer orofaringe sobre todo con la octava edición que uno de los cambios fue a nivel de orofaringe la clasificación de esta del estadio que de acuerdo si el paciente tenía el HPV positivo y el HPV negativo siendo diferente la categorización de los que el HPV positivo tiene una enfermedad con un N más pequeño y un T más grande a diferencia del HPV negativo esto ha hecho que se migren cerca del 50% de los cánceres de orofaringe HPV positivos que antes según la séptima edición eran considerados como un estadio clínico 4A un estadio clínico 1 o un estadio clínico temprano en el RTOG el 0 1 29 en el año 2010 se hizo un análisis para poder identificar aquellos factores pronósticos para el cáncer orofaringe que sobre todo estaban en relación con la exposición al HPV luego el número de paquetes de cigarrillos o de tabaco que habían fumado y el N que es diferente como hemos dicho que es mucho más pequeño de acuerdo a estos tres factores el cáncer orofaringe es clasificado en tres grupos el de bajo riesgo que es el que tiene el HPV positivo con menos de 10 paquetes por año de tabaco y con N pequeño y que tiene una sobrevida a tres años de un 93% el el de alto riesgo que son aquellos que son HPV negativos con más de 10 paquetes de tabaco por año y que tienen un T mucho más grande que son los de alto riesgo y tienen una sobrevida a tres años de un 46% siendo casi la mitad de los pacientes que son HPV positivos o los que tienen bajo riesgo y el grupo intermedio que tiene un 71% esto vamos a ver más adelante que nos va a servir sobre todo para los tratamientos que se están tratando de poder en estos pacientes ahora ya sabemos que en cáncer de cabezico yo en general el tratamiento en base a quimioterapia y radioterapia concurrente es el estándar de acuerdo a los metanálisis como en este el NASH que fue publicado en el año 2010 el primer seguimiento a los seis años en los cuales se ha visto en general sobre todo pacientes que eran de orofaringe cavidad oral laringe hipofaringe el aumento de la radioterapia la quimioterapia aumentaba la sobrevida global en un 6.5% como vamos a ver aquí incluso llegando hasta un 8% a los cinco años esto como seguimiento a 10 años de este mismo metanálisis incrementando mucho más estudios donde lamentablemente en todos los estudios están incluidos todos los tipos de ubicación siendo también el de orofaringe entonces ahí se ve que también se va a beneficiar el incrementar el tratamiento de la radioterapia con la quimioterapia un 8% a cinco años y a diez años que siendo diferente a la quimioterapia de inducción y esta quimioterapia que va con la radioterapia es el cisplatino sobre todo el de altas dosis a 100 miligramos por metro cuadrado cada tres semanas con los cuales se ha mostrado este incremento en la sobrevida global de este grupo de pacientes hay otras alternativas que se van a dar al cisplatino dentro de las quimioterapias como son el carboplatino o la ubicación con carboplatino 5 florecilo y en últimos años se introdució el cetuzimad porque el cisplatino altas dosis también tiene su perfil de toxicidad en este grupo de pacientes tanto toxicidad temprana o aguda como toxicidad tardía que duran incluso en algunos casos hasta dos o tres años dentro de las toxicidades que son por el cisplatino altas dosis tenemos sobre todo la nefrotoxicidad de eliminación del cisplatino por el riñón altas dosis la autotoxicidad pacientes que al final quedan con disminución de la agudeza auditiva la neurotoxicidad o la serostomía que va a acompañarse durante los primeros años y que va a tener una implicancia sobre todo en la alimentación de los pacientes el tener algunos efectos gastrointestinales durante el tratamiento como son las náuseas o los vómitos que llevan a la deshidratación la disfagia la toxicidad hematológica como la anemia y en algunos casos que podría producir algún trastorno cardiovascular como sabemos la mayoría de estos pacientes son pacientes que son de mayor edad pero tenemos también el grupo de cáncer orofaringe que son pacientes jóvenes de acuerdo a lo que estamos viendo el nuevo perfil de esta neoplasia estos pacientes jóvenes dándoles un tratamiento con radioterapia con cisplatino van a tener estas toxicidades a largo plazo y esto ha hecho que en los últimos años se intente de hacer unas nuevas estrategias de tratamiento en este grupo de pacientes de cáncer orofaringe o también buscar unas alternativas a aquellos pacientes que no califican para poder usar las dosis altas de cisplatino de acuerdo a la toxicidad dentro de esto está el cetuzima para poder hablar un poco del cetuzima tenemos que enfocarnos en que existe un factor que es el receptor de factor de crecimiento laterio vascular el EGFR que es parte de la familia del ER2 y que está presente en algunos tipos de tumores en una forma más de lo normal o sobreexpresado sobre todo en cáncer de cabeza y cuello se reporta en un 90% cáncer de colon en 89% o páncreas o mama que está en un 90% ¿por qué tiene importancia esta sobreexpresión del EGFR? porque esta está asociada con peor pronóstico y en cáncer de cabeza y cuello incluso con una reducción de respuesta a la radioterapia entonces este factor de crecimiento se va a activar porque va a haber unos receptores en la membrana celular que van a interactuar con unos factores que son unos ligandos como son el EGF o el factor de crecimiento derivado de las plaquetas o de los trofoblastos los cuales finalmente van a hacer que se una a este receptor y se va a producir una activación una homo o una heterodimerización que van a llevar por vía intracelular la fosforilación y la activación de los receptores tirosinquinasa a nivel intracelular que tienen que ver con activación de vías de señalización que van hacia el núcleo existen diferentes vías de señalización dentro de las cuales las más importantes o las que tienen que ver por ejemplo tenemos con el STAT que tiene que ver con la sobrevida de la célula con la proliferación o la activación de la vía de señalización del PEI3-quinasa que finalmente va a llevar a la angiogénesis a la tumorogénesis o la inhibición de la apoptosis o de la vía del RAS o del MED que también tiene que ver con la expresión genética y con la progresión celular o con la vía del PECA que va a llevar a transformación estas vías de señalización hacen que finalmente se produzcan la célula cancerígena y esta se transforme y comience a invadir esta sobre expresión de la EGFR por eso que es importante en cáncer de cabeza y cuello porque no solamente es de mal pronóstico sino también reduce la sobrevida global y este por ejemplo en este es un estudio que se ha visto la relación de esta sobre expresión de EGFR con sobrevida global como vemos en el gráfico donde vamos a ver que los pacientes que tienen mayor sobre expresión de la EGFR tienen menor sobrevida en relación a los que no tienen la sobre expresión de la EGFR o también con la sobrevida libre de progresión que los que tienen mayor sobre expresión también tienen menos tiempo de sobrevida libre de progresión de enfermedad igualmente que tienen mayor recaída locoregional con lo que se refiere a las metástasis a distancia no hay ninguna diferencia en que si el paciente tiene sobre expresión de la EGFR o no tiene sobre expresión de la EGFR entonces para esta poder inhibir este factor de la EGFR tenemos un blanco terapéutico que es para el cetuzimat el cetuzimat es un anticuerpo de inmunoglobulina G1 que es una proteína quimérica que se va a unir sobre todo tiene una alta afinidad para unirse a la porción constante en la fracción 1 y en la 3A al unirse a este receptor que es en la parte sobre todo en este caso en la parte externa van a inhibir y va a bloquear todas estas vías de señalización y por tanto se van a desactivar esas vías de señalización una forma de poder combatir a las células cancerígenas también se ha visto que tiene cetuzimat una actividad sinérgica en combinación con la quimioterapia y con la radioterapia a través de los estudios en fase 1 o fase 2 que llevaron que en el año 2008 se publique el estudio que lo conocemos que es el estudio Böbner donde hasta entonces había una opción todavía la radioterapia sola era una opción de tratamiento para el cáncer en general de cáncer de cabeza y cuello pero dentro de ese grupo se incluía a los pacientes de orofaringe entonces esto se compara a la radioterapia sola frente a la combinación de radioterapia con cetuzimat en los pacientes que tenían enfermedad localmente avanzada como les dije había el mayor porcentaje era de cáncer de orofaringe porque realmente es un estudio esto en países de Europa y de Norteamérica que representaban casi el 60% de la población todavía estaban con la clasificación del TNM de la edición séptima y el objetivo principal de este estudio era evaluar el control ocorregional de la enfermedad y la sobrevida global cuando vemos el seguimiento a los 5 años vamos a observar que los pacientes que reciben radioterapia con cetuzimat tiene mejor control ocorregional de la enfermedad que se consigue 47% frente a un 34% solamente con la radioterapia y cuando hablamos en meses el control ocorregional que se consigue son 24 meses con el uso de la combinación con cetuzimat frente a 14 meses con la radioterapia sola en lo que se refiere a sobrevida global también a los 5 años es a favor de la combinación de la radioterapia con cetuzimat 49 meses frente a 29 meses solamente con la radioterapia una P significativa y un Hacerratia de 0.273 que significa más o menos una disminución de casi un 30% del riesgo de morir de aquellos pacientes que recibían radioterapia con cetuzimat igualmente se vio si había alguna modificación algún cambio en la toxicidad porque sabemos que estos tratamientos producen toxicidades como hemos dicho sobre todo por ejemplo la combinación de radioterapia con cizplatino es mucho más las toxicidades que les he mencionado y entonces se hizo el análisis de esta toxicidad comparando la radioterapia frente a la radioterapia con el cetuzimat los que son significativos vamos a ver que son sobre todo la reacción dérmica o el tipo del rash tipo uniforme que es mucho más frecuente en el grupo que recibe cetuzimat con radioterapia pero no hay ninguna diferencia en lo que se refiere a la mucositis o la disfagia que es semejante tanto en el grupo que recibe radioterapia sola o con la radioterapia con cetuzimat estos resultados llevaron a que se pueda aprobar el uso de radioterapia cetuzimat en cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado y específicamente también en orofaringe con los nuevos conocimientos de esta nueva enfermedad que está asociada al PBH se hizo un su análisis posterior en este grupo de pacientes del estatus del P16 en relación a la respuesta al cetuzimat entonces aquí se observa que es independiente la sobrevida global del estatus del P16 tan de hecho que los pacientes que tienen el P16 positivo como por ejemplo en este grupo que han recibido radioterapia con cetuzimat es mucho mayor su sobrevida 88% frente a los que tienen el P16 negativo que han recibido igualmente radioterapia con cetuzimat que es 42% igual los que han recibido por ejemplo la radioterapia sola y son P16 positivo también tienen 72% frente a un 33% entonces el P16 sigue siendo un factor subrogado que nos va a llevar a una mejor sobrevida de estos pacientes que tienen cáncer de orofaringe que son PBH positivos con el transcurso del tiempo hemos visto la nueva clasificación de cáncer de orofaringe de acuerdo a los riesgos que hay un grupo de pacientes que tienen un bajo riesgo que son los que tienen el HPV positivo que tienen menos menos exposición al tabaco y también los que tienen un T o un N mucho más pequeño entonces se han buscado diferentes formas de cambiar el tratamiento probablemente para este grupo de pacientes que sobre todo son jóvenes para no exponerlos a una toxicidad tan aguda y tan crónica como con la radioterapia con el cisplatino o la radioterapia sola por eso que se habla de intensificación que es bajar la toxicidad pero para mantener la eficacia a nivel del tumor entonces estrategias que se han hecho sobre todo con este grupo por pacientes de cáncer de orofaringe algunas de ellas fue primero reducir la dosis de la radioterapia que es con el estudio clínico el ECO-1308 en los cuales lo que se planea o sea se planificaba era dar el tratamiento de quimioterapia de inducción para poder bajar el tamaño tumoral y después de eso darle solamente radioterapia en aquellos respondedores que no ha tenido muy buenos resultados después tenemos el otro que era reducir la radioterapia la dosis de la radioterapia como el estudio el NRG-HN002 que eran randomizados a dos brazos un grupo de pacientes recibía solamente la radioterapia pero con la técnica del IMRT porque también en los años han cambiado las técnicas de radioterapia entonces con el IMRT a 70 centigrees pero en cinco semanas y el otro brazo recibía la misma con el IMRT pero en seis semanas más quimioterapia esto bueno ha dado unos resultados a favor de la utilización de la radioterapia del IMRT con quimioterapia que es semanal y está para ser digamos validado un estudio fase 3 la otra forma de digamos de estrategia era cambiar o bajar el efecto tóxico de la quimioterapia entonces en ese caso si podíamos reemplazar con el cetusima con los estudios de escalate o RTGO 1016 que vamos a pasar a explicarlos la otra estrategia también era si digamos podemos quitarle la quimioterapia y solamente darle radioterapia que es como el estudio el NRG HN002 pero hemos visto que el añadirle el tratamiento con quimioterapia ha mejorado la sobrevida global frente a la radioterapia sola lo otro también otra estrategia es la cirugía y después de eso primero hacer la cirugía y luego dar un tratamiento adyuvante con quimioterapia concurrente en estos estudios clínicos que todavía están en marcha y finalmente otra estrategia fue la cirugía sola que no es muy aplicable porque digamos en la mayoría de estos pacientes que tienen una enfermedad que a veces no son susceptibles de una cirugía entonces vamos a hablar sobre todo de aquellos estudios en los cuales se ha tratado de reemplazar el cisplatino por los efectos tóxicos con el cetuzimat dentro de estos estudios tenemos como lo hemos dicho el de escalate cuyo objetivo principal es evaluar toxicidad sin la diferencia en la toxicidad de radioterapia cetuzimat versus radioterapia cisplatino el otro es el RTGO 1016 que es evaluar el objetivo principal de sobrevida global comparando estos dos tipos de combinaciones y el TRG 1207 cuyo objetivo principal es ver evaluar la severidad de los síntomas el primer estudio que es el de escalate este es un estudio sobre todo en pacientes que tienen cáncer de orofaringe que son HPV positivos que son del grupo de bajo en general de todos los HPV positivos en los cuales se compara la radioterapia más cetuzimat versus la radioterapia cisplatino y como les decía el objetivo principal era ver toxicidad si dándole cetuzimat es menos tóxico que el de la radioterapia entonces cuando se va a evaluar el objetivo principal sobre todo la toxicidad grado 3 a 5 de todos los grados vamos a observar en general se han presentado casi en el mismo porcentaje tanto en el grupo de cetuzimat como en el grupo de cisplatino 29.15 y 30.00 en la formación en toxicidad aguda igual 19.98 y 20.35 y en las tardías también 10% en ambos grupos entonces no siendo una P significativa por lo tanto no hay diferencias en las toxicidades entre lo que se refiere a radioterapia cetuzimat versus radioterapia cisplatino y eso vamos a ver en todos los grados y en el gráfico también vamos a observar en la forma severa que son los grados 4, 3, 4 y 5 igual se presentan en un porcentaje de 4.8 a 4.85 en general y en forma aguda igual 4.3 4.4 y en la forma tardía también entonces no hay una diferencia entonces radioterapia con cetuzimat no ofrece menos no es menos tóxico que radioterapia cisplatino en este grupo ahora cuando se hace el análisis en este estudio de la sobrevida que es un objetivo secundario vamos a ver que es a favor de la combinación de radioterapia con cisplatino que se consigue a dos años un 97.5% frente un 89.4% para radioterapia con cetuzimat con una P significativa entonces esto como que un poco refuerza que el tratamiento sigue siendo en este grupo de radioterapia con cisplatino porque tiene mejor sobrevida global que los pacientes que reciben radioterapia cetuzimat el otro estudio es el RTGO 1016 que es un estudio que también es en pacientes con cáncer o faringes clínicos 3 y 4 P16 en los cuales igual estos van a ser randomizados a dos brazos uno que recibía la radioterapia con cetuzimat y el otro que recibía la radioterapia con cisplatino de 100 mg por metro cuadrado el día 1 al 22 y el día 42 entonces esto el objetivo principal de este estudio era ver si radioterapia cetuzimat es inferior en relación a sobrevida radioterapia con cisplatino el objetivo principal era la sobrevida global y vamos a observar que radioterapia con cisplatino a 5 años tiene un 84.6% de sobrevida global frente a un 77.9% con la radioterapia con cetuzimat y cuando se hace el análisis en un grupo específico que es de bajo grado que son los que tienen el P16 positivo y además de eso tienen un N mucho más pequeño sigue siendo a favor de radioterapia con cisplatino 88.1% frente a un 80.4% para radioterapia cetuzimat igual en la sobrevida libre de progresión y en el control ocorregional entonces radioterapia con cisplatino hemos demostrado ser digamos hemos demostrado que es un poco es mejor en lo que se refiere a sobrevida global y sobrevida libre de progresión comparada con radioterapia con cisplatino y en lo que se refiere a la toxicidad también es digamos una forma es demejante como se ha visto con el otro estudio entonces esto ha llevado a que por lo menos en el grupo que es de bajo riesgo se utilice el tratamiento que es con la radioterapia con cisplatino lo que no tiene digamos que hacerse todavía el descalamiento o la de intensificación en los pacientes que tienen los de alto riesgo que son los grupos que tienen una sobrevida a tres años de un 43% en los cuales probablemente tengamos que buscar otras alternativas de tratamiento sean asociadas con quimioterapia o inmunoterapia que todavía están en estudios y no tenemos todavía los resultados el otro es que además de eso se ha visto que los pacientes que tienen el HPV negativo en cáncer de orofaringe tienen una alta sobreexpresión del eje F del factor de crecimiento del arterio vascular y también otros biomarcadores como son el P53 o el P3-quinasa que les hacen mucho más resistentes y que probablemente por ejemplo en la forma metastásica se tiene que combinar la quimioterapia en base a cisplatino con algún anticuerpo contra el eje FR como el cetuzimat o el panitumat y en un futuro la utilización de la inmunoterapia entonces tenemos como conclusiones en este manejo de lo que es el cáncer de orofaringe que la quimioterapia y la radioterapia concurrente sigue siendo el estándar de tratamiento en cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado y también en el grupo que son de orofaringe de bajo riesgo los pacientes que tienen cáncer de orofaringe PBH positivo vemos que constituyen un grupo diferente de enfermedad con un pronóstico y un comportamiento diferente y también con un estallaje diferente al PBH negativo el armonicato simal con radioterapia según los estudios es inferior en relación a cerebría global en aquellos pacientes que están con cáncer de orofaringe asociados a PBH y cetosimad es una alternativa para aquellos pacientes que no puedan calificar para el uso de tratamiento con cisplatino altas dosis y el nuevo sistema de estallaje del cáncer de orofaringe no afecta esa decisión todavía de tratamiento seguimos yendo con los tratamientos establecidos y hay una necesidad de búsqueda de biomarcadores para poder definir aquellos pacientes o poder seleccionar aquellos pacientes que se puedan beneficiar de uno o de otro tipo de tratamiento disminuyendo la toxicidad pero también manteniendo la efectividad en el control de la enfermedad muchas gracias antes de terminar era que bueno volverles a recalcar lo que es el manejo de neoplasias de cáncer de cabeza y cuello sigue siendo importante el manejo en equipo multidisciplinario todos tenemos cada uno nuestro rol de acuerdo a la especialidad pero se implica realmente un manejo multidisciplinario solamente la parte de cirugía o de medicina o oncológico de radioterapia también incluye incluso desde este asistenta social nutrición este foniatría tratamiento del dolor este enfermería patología y también sobre todo los órganos macilofaciales entonces es un tratamiento multidisciplinario o el de cabeza y cuello muchas gracias bueno estamos rápidos a sus preguntas muchas gracias doctora Olivera seguidamente vamos a tener la palabra al doctor Jonathan Rodríguez cirujano oncólogo de cabeza y cuello quien ha tenido su formación tanto en el instituto regional de enfermedades neoplásicas del norte como en el instituto nacional de enfermedades neoplásicas bienvenido doctor Rodríguez y lo dejo en la palabra con el tema de cirugía de rescate ahora es cuando adelante doctor Rodríguez muy buenas noches muchas gracias por la presentación doctor Sandro muy buenas noches con todos los panelistas y con el público que está presente a esta hora de la noche ya casi las 9 de la noche trataré de ser breve mi ponencia para agradecer a la sociedad peruana de cancerología y en especial al doctor Salas por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar de este evento académico estoy realmente honrado de formar parte de este panel esta noche bueno empezaremos con la presentación avisan si la pueden ver si se visualiza si se ve verdad si doctor ya está presentando bueno ese fue el tema que me han encargado en cuanto al rescate quirúrgico en cáncer de orofaringe ese es el flyer del evento y la pregunta que se ha hecho para resolver este tema es cuando hacerlo es una pregunta bastante abierta es una pregunta importante y una pregunta que vamos a tratar de responderla con toda la literatura que he logrado recabar y con la experiencia de todo el panel también porque esta es una pregunta que no solo la va a responder un cirujano la va a responder un equipo multidisciplinario cuando sea la ocasión en cuanto a las generalidades como ya vimos la historia natural del cáncer de orofaringe o el cáncer de cabeza y cuello en general está cambiando está cambiando los pacientes son cada vez más jóvenes ya no es solo el tabaco un factor de riesgo en el alcohol ahora se asuma el virus del papiloma humano y los pacientes son distintos por lo tanto y la incidencia este cáncer está aumentando a nivel mundial por lo tanto van a haber muchas más pacientes que requieran cirugía de rescate y esto va a aumentar la incidencia como sabemos en forma general cuando un paciente con cáncer de celos camusas de cabeza y cuello recurre su pronóstico no es favorable no es muy bueno ¿verdad? aproximadamente puede llegar hasta un 50% de recurrencia después del tratamiento de quimio de radioterapia o radioterapia en los estadios 3 y 4 hay reportes en cuanto a solo cáncer de la faringe la tasa de recurrencia después de quimio o radioterapia de entre un 10 y un 11% en un centro en Europa y otro en Estados Unidos que han reportado aproximadamente esa tasa de recurrencia y entonces para estos pacientes que recurren o persisten en la enfermedad ¿qué terapias le ofrecemos? ¿qué tratamiento le vamos a ofrecer? bueno acá viene la cirugía de rescate como una de las probablemente últimas opciones que tenga un paciente y una opción que le puede brindar curación un tratamiento con intención curativa o que le mejore la sobrevida ¿no? entonces ahí viene la cirugía de rescate ¿no? y la cirugía de rescate en cáncer de cabeza y cuello en el caso de cáncer de orofaringe es un reto ¿no? es un reto para el cirujano ya que desde el inicio desde la anatomía el abordaje es bastante complicado ¿no? y después incluso ahora de haber recibido tratamiento con quimioterapia y radioterapia los tejidos están muy alterados la cicatrización no está alterada y por lo tanto a veces se requiere de reconstrucciones importantes reconstrucciones microvasculares para poder completar la cirugía en estos casos ¿no? por lo tanto se debe realizar por un equipo altamente capacitado y con experiencia en el manejo de esta patología ¿no? en el CCN nos dice un poco de cuándo debemos afrontar de cuándo debemos plantearnos cirugía en el paciente en un paciente con recurrencia o persistencia de enfermedad ya sea locoregionalmente que haya recibido no radioterapia ¿no? y que sea resecable debe ir a cirugía como primer paso de tratamiento ¿no? al igual que a los pacientes que hayan recibido radioterapia o quimioradioterapia que sean resecables deben ir a cirugía como primera opción de tratamiento ¿no? bien ahora revisaremos algunos estudios en cuanto a los a la sobrevida global a los resultados oncológicos no solo oncológicos también funcionales ¿no? recordemos que esta área de la orofaringe tiene que ver mucho con el habla con la deglución y con la respiración ¿no? y son funciones que debemos tratar de preservar al momento de realizar un tratamiento ya sea con quimioradioterapia o con cirugía ¿no? y ese también es otro reto para el tratamiento de estos pacientes para el manejo de estos pacientes ¿no? este estudio de Patel que se realizó que se publicó en el año 2015 ¿no? acerca de la cirugía de rescate para el cáncer de orofaringe localmente recurrente se hizo en Toronto se hizo en Toronto Canadá y bueno es un estudio retrospectivo donde se evaluó a 122 pacientes que hicieron recurrencia pero de estos solamente 34 tuvo la oportunidad de tener cirugía de rescate ¿de acuerdo? el objetivo de este estudio fue determinar la tasa de éxito de la cirugía de rescate ¿no? para este cáncer localmente recurrente cáncer de orofaringe localmente recurrente y los factores que influyen en este resultado ¿no? en la sobrevida esta es alguna de las características de los pacientes ¿no? este la mayoría fueron amígdala y base de lengua el mayor porcentaje eran entre T2 y T3 las recurrencias acá hablamos de las recurrencias eran T2-T3 el compromiso ganglionar entre N1 y N2 y el estadio entre estadio 3 y 4 ¿no? recordemos que acá se estadio con la JCC de la séptima edición y el tratamiento previo recibido principalmente recibieron radioterapia sola y solo 9 este quimioradioterapia concurrente ¿no? de las cirugías de rescate que se le practicó a esos 34 pacientes como enfermedad persistente o recurrente generalmente fueron recurrentes 24 pacientes la gran mayoría ¿no? con cirugía de orofaringectomía que en algunos requerieron mandibulotomía la gran mayoría mandibulotomía para llegar para acceder a la región anatómica mandibulectomía en 5 casos solo en un caso se pudo hacer resección transoral y 2 casos tuvo que realizarse la ringectomía total ¿no? y la reconstrucción principalmente fue con colgajos microquirúrgicos la estancia hospitalaria además fue más o menos de 20 días ¿no? y bueno los resultados algunos resultados como son la dependencia de traqueotomía son 5 pacientes después de la cirugía retiró traqueotomía se quedaron con traqueotomía permanente fue mucho mayor aquellos pacientes que necesitaron de gastrostomía o son de gastrostomía 22 pacientes y en cuanto a las complicaciones que fueron generalmente a nivel local como fístula infección y infección de herida operatoria fue un 44.1% y los resultados oncológicos acá si vamos a ver en cuanto a los que recibieron cirugía de rescate y los que no recibieron cirugía de rescate pues vemos que la curva azul que es para los que recibieron cirugía de rescate la sobrevida global a los 2 y 3 años fue de 62% a 41% y al quinto año 25% y comparamos con los que no recibieron pues la diferencia es bastante fue pobre la sobrevida global de aquellos pacientes que no se pudo realizar cirugía de rescate 19% a los 2 años 9% a los 3 años y 2% de sobrevida a los 5 años asimismo la la tasa de sobrevida libre de recurrencia fue entre el 28 y el 19% para estos pacientes y todo esto fue influenciado por la presencia de márgenes quirúrgicos cercanos o comprometidos el compromiso ganglionar y la invasión linfovascular con alta significancia estadística que en aquellos pacientes que se presentó después de la cirugía de esto su sobrevida libre de recurrencia y su sobrevida global disminuyeron drásticamente también se evaluó estos pacientes en cuanto a la presencia del P16 positivo y P16 negativo pero sin tener acá como vemos ahí las curvas están muy cercas en los dos primeros años la tasa libre de recurrencia para los P16 positivos fue de 21% para los P16 negativos fue de 12% sin significancia estadística como vemos ahí las curvas están bien cerca por lo tanto acá se infirió de que en las recurrencias el estatus P16 sea positivo o negativo no influye mucho en la sobrevida global de estos pacientes en la sobrevida libre de recurrencia y así reciban cirugía de rescate es lo que se infirió y vamos a ver más adelante un poco más acerca del estatus de P16 y cirugía de rescate influye no en la sobrevida al final en pacientes con recurrencia pero en pacientes como ya hemos visto previamente con tratamiento inicial el P16 tiene un factor pronóstico importante acá tenemos otro artículo en el cual es un estudio retrospectivo también que se hizo en el John Hopkins en el año publicado en el año 2015 donde se evaluó la sobrevida libre de recurrencia también en pacientes que recibieron cirugía de rescate versus los que no recibieron cirugía de rescate acá se encontró hasta un 74.9% en los primeros en los primeros dos años y un 41.4% para los que no recibieron cirugía de rescate en los primeros dos años un poco para el tercer año de evaluación pero aún siendo alto la cirugía de rescate y en cuanto a la positividad del VPH positivo o negativo como vemos acá sean positivos o negativos y si reciben cirugía de rescate la sobrevida va a estar es bastante importante entre un 30 y un 40% en los primeros 12 meses y en los primeros 24 o 36 meses de evaluación y acá hay otro estudio que es un estudio multicéntrico que también evalúa la cirugía de rescate en concordancia con el estatus P16 en este estudio se vio que el sitio de recurrencia más frecuente fue loco regional para los P16 negativos el sitio de recurrencia más frecuente fue metastásico para los pacientes P16 positivos muy parecido al estudio que presentó el doctor Salas al final de su ponencia y la supervivencia global después de la primera recurrencia no difirió según el estado del P16 entonces van a recurrir sean P16 positivos o P16 negativos casi en un tiempo en un un periodo menor de 3 años el patrón de recurrencia de la enfermedad de la eficacia del tratamiento de rescate no son diferentes entre los cánceres de orofaringe positivos y negativos para P16 entonces como vemos en estos tres estudios el que el paciente presente P16 positivo o negativo no infiere mucho en su sobrevida global cuando tienen recurrencia y por lo tanto estos pacientes también se benefician de la cirugía de rescate en este estudio evaluó pacientes con cirugía de rescate todos eran BPH positivos tratados solo con radioterapia solamente recibieron radioterapia no quimioradioterapia es un estudio de corte retrospectivo de 132 pacientes donde el objetivo principal fue evaluar la sobrevida global a los dos años fue de 47% y a los cinco años fue de un 32% bastante importante que comparamos con pacientes que no son sometidos a cirugía de rescate en este estudio también se vio se clasificó en dos grupos a los pacientes para que reciban cirugía de rescate en grupo que le llamaron el grupo de la recurrencia solitaria en el cual estaban pacientes que tenían solo recurrencia local o pacientes que solo tenían recurrencia regional ganglionar o pacientes que tenían oligometástasis tendremos y lo clasificaron como oligometástasis menor de tres depósitos metastásicos en un solo órgano en una sola región de ganglion linfáticos ahí estaban esos tipos de pacientes estaban metidos en ese grupo de recurrencia solitaria y el otro grupo de recurrencia multisitio estaba conformado por los pacientes con recurrencia locoregional en el mismo momento y los pacientes con metástasis a distancia multidisceral ¿de acuerdo? entonces como vemos que los pacientes que tienen recurrencia solitaria tienen una mejor sobrevida a los dos años de 65% y 46% a los cinco años versus un 19% y 9% de los pacientes que tenían metástasis en multisitio ¿no? y como vemos acá en estas curvas de colores también vemos que los pacientes que tenían recurrencia regional y recurrencia local tienen una mejor sobrevida comparados con los que tienen recurrencia locoregional ¿no? por lo tanto estos pacientes con recurrencia solo local o recurrencia solo regional se benefician más de cirugía de rescate y tienen una mejor sobrevida y este otro estudio evaluó a pacientes que recibieron cirugía y radioterapia como tratamiento primario ¿no? y en esto sí se vio que estos pacientes que hacen recurrencia después de haber sido después de haber recibido tratamiento con cirugía y radioterapia primaria la recurrencia pisular este va mucho peor su pronóstico es malo y su sobrevida a largo plazo es tan baja como el 10% ¿no? y esto bueno debido a que cirugía y radioterapia alteran mucho la anatomía alteran mucho los tejidos y cuando uno va a hacer cirugía en este tipo de pacientes es muy difícil diferenciar de tejido tumoral de tejido fibrótico y de y de estructuras importantes que debemos cuidar ¿no? por lo tanto también estos pacientes tienen mayor dependencia de tracheotomía y gastrostomía después de la cirugía ¿no? por lo tanto su calidad de vida se viene echada a menos ¿no? por lo tanto se podría inferir que en este grupo de pacientes la cirugía de rescate está contraindicada ¿no? y bueno así como todo va evolucionando la era de la cirugía mínimamente invasiva también tiene una importancia y sobre todo en este tipo de tumores ya que nos permiten hacer abordajes sin ser tan cruentos ¿no? sin agregar mucha morbilidad como los abordajes tradicionales y esta el TORS ya viene siendo aprobado desde el 2015 por la FDA como parte del manejo de cáncer de cabeza y cuello ¿no? y acá hay un estudio por ejemplo este estudio fue hecho en el 2013 donde evaluaron a 128 pacientes y los dividieron en dos grupos ¿no? grupos que fue a TORS cirugía transoral asistida por robot y la técnica abierta también un grupo parecido ¿no? acá vemos las características de los pacientes que eso sí esta técnica está más indicada en los estadios tempranos en T1 o T2 que fueron la mayoría de los pacientes que podemos ver ¿no? N0 principalmente ¿no? y bueno también hubo pacientes con N2 y bueno acá se evaluó diversos factores como la infección posoperatoria la presencia de pístula el edema la vía aérea el sangrado posoperatorio el estado de los márgenes entre TORS y cirugía abierta la estancia hospitalaria el tiempo de cirugía la pérdida sanguínea todos esos factores fueron evaluados en este estudio acá les muestro algunos como esta infección de herida posoperatoria vemos que fue mucho mayor en las técnicas abiertas solo se presentó fístulas en las cirugías abiertas ¿no? las márgenes ¿no? las márgenes positivos fue mucho mayor en la cirugía abierta que en la cirugía transorada por allá tiene bastantes ventajas ¿no? y en cuanto por ejemplo acá a la permanencia de sondas de gastrostomía en pacientes con cirugía abierta fue mucho mayor el porcentaje más del 50% de pacientes quedaron con sondas de gastrostomía permanente después de cirugía abierta y un 8% aproximadamente de pacientes con TORS quedaron solo con gastrostomía con sondas de gastrostomía ¿no? y así también se evaluó la tracheotomía fue mucho menor la permanencia de tracheotomía en estos pacientes que recibieron cirugía con robótica que los que recibieron cirugía abierta ¿no? y acá la sobrevida ¿no? este de TORS y cirugía abierta como vemos en los primeros meses las curvas están bastante cercanas pero ya para el año para el año y los dos años vemos una marcada diferencia también en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia de los pacientes tratados con TORS de los pacientes tratados con cirugía abierta ¿no? y este estudio es un estudio perspectivo longitudinal que evalúa la calidad de vida principalmente ¿no? y también la sobrevida global de pacientes sometidos a cirugía robótica de rescate para cáncer recurrente de oro pariente aquí algunas de las características de los pacientes de este estudio como vemos base de lengua y amígdalas son el mayor grupo acá vemos el estado P16 la mayoría fueron P16 negativos son los 7 P16 positivos los T1 T2 ¿no? bueno T1 T2 fueron los principales el principal grupo de estos pacientes ¿no? y recibieron y que habían recibido radioterapia o eran segundos primarios inducidos por radioterapia bien estos son las las curvas de estos scores que se utilizaron para evaluar la calidad de vida uno de estos fue el MDI en el cual vemos acá que las curvas básicamente algunas permanecen al mismo nivel otras incluso mejoraron la calidad de vida ¿no? con cirugía robótica y este otro cuestionario que es el EOR QLQC30 que evalúa la calidad de vida de los pacientes en forma global por ejemplo vemos que preparatoriamente tenía 61 puntos para los dos años llegó al 80 puntos de calidad de vida entonces es decir que mejoró mejoró bastante la calidad de vida de estos pacientes tratados con cirugía robótica ¿no? cae un poco al quinto año pero incluso es mayor si lo comparamos ¿no? y así si vemos todos los los ítems que evalúa este cuestionario vemos que en algunos hay mejoría otro se mantiene otro levemente cae ¿no? pero no es no es significativamente estadístico ¿no? y en cuanto a la sobrevida este global de estos pacientes después de cirugía de rescate con con TORS pues definitivamente es mucho mayor ¿no? y sobre todo si no hay extensión extra ganglionar y los márgenes son R0 ¿no? si se logra esto y la patología después de la cirugía de rescate obtenemos este dato pues estos pacientes van a tener una buena sobrevida ¿no? vemos que cae cuando hay presencia de estos de estos factores ¿no? entonces la cirugía de rescate tiene un mayor peso para manejar pacientes con recurrencia de cáncer de orofaringe o persistencia de esta enfermedad ¿no? y como dije al principio esto se tiene que evaluar de manera multidisciplinaria ¿no? hay puntos a favor en cuanto a la cirugía de rescate que mejora la sobrevida global la sobrevida libre de recurrencia que al plantearla debemos asegurar de no alterar la funcionalidad y la calidad de vida del paciente se debe plantear mejor en pacientes con recurrencia local o regional solamente el estado de P16 no cambia la decisión ¿no? y bueno si es que un paciente no es candidato a cirugía de rescate siempre vamos a tener otras terapias reirradiación quimioterapia immunoterapia no ir a ensayo clínico ¿no? reirradiación en un paciente que ha recibido radioterapia y que por ejemplo tiene persistencia de enfermedad la utilidad de una reirradiación en estos pacientes es muy pobre ¿no? ya que con el tratamiento previo se escogen clonas celulares resistentes a la radioterapia ¿no? por lo tanto la utilidad es muy baja ¿no? ¿qué hacer para seleccionar al paciente adecuado al paciente ideal para este para estos procedimientos Zafereo y colaboradores concluyeron que los candidatos favorables para cirugía de rescate son pacientes jóvenes entre comillas porque la edad nunca es un nunca es una contraindicación absoluta siempre relativa intervalos libres de enfermedad o sea que un paciente a mayor intervalo libre de enfermedad este se beneficia mejor de una cirugía de rescate recurrencias pequeñas T1 T2 ¿no? y que sea posible obtener márgenes negativos en ausencia de recurrencia en el cuello buen estado funcional del paciente de salud con escasas comorbilidades ese es el paciente ideal ¿no? con ASA 1 y 2 ¿no? y es importante identificar y evaluar los factores que puedan predecir los resultados después de la cirugía de rescate ¿no? esto se refiere a que por ejemplo si son pacientes con cirugía de rescate y tenemos márgenes cercanos márgenes son factores que nos dicen a nosotros y bueno ¿no? estos pacientes van a necesitar por ejemplo una terapia adicional o sea radioterapia o monoterapia para tratar de disminuir el riesgo de una nueva recurrencia en este paciente ¿no? por lo tanto bueno para terminar las conclusiones que podemos sacar de todo lo revisado es que la cirugía es el pilar actual del tratamiento de la enfermedad resecable recurrente ¿no? aunque la supervivencia a largo plazo después del rescate por lo general está por debajo del 40% y eso lo sabemos ¿no? la decisión de tratar el cáncer de cabeza y cuello recurrente es un equilibrio entre mejorar la supervivencia y los resultados funcionales de pacientes no este es el reto ¿no? este es el reto porque por lo que ya ha explicado pues la orofaringe tiene que ver mucho con el habla con la deglución y con la respiración ¿no? los médicos deben tener en cuenta que los beneficios de la curación no siempre justifican un exceso de morbilidad con mala calidad de vida y debemos tener en cuenta la condición y las preferencias individuales del paciente ¿no? esto es importante el paciente es el que al final a veces decide si quiero o no cirugía esto cuando uno hace reuniones multidisciplinarias el paciente debe participar no escuchar todo lo que se discute sino explicarle al paciente las conclusiones en las que se llega a la reunión multidisciplinar en cuanto a su tratamiento y informarle de eso y el paciente también opine y decida en cuanto a lo que se le informa ¿no? los casos deben ser evaluados por equipos multidisciplinarios no me cansaré de repetir esa palabra porque es así ¿no? estos casos se tratan de forma individualizada y por un equipo ¿no? después de la cirugía de rescate los márgenes positivos o la extensión estrenural tienen un alto riesgo de recurrencia deben ser seriamente sometidos a ensayos clínicos estos pacientes por ejemplo después de una cirugía tal vez no se puede reirradiar para que puedan recibir tal vez inmunoterapia ¿no? y se debe promover la investigación de nuevas estrategias de tratamiento de estudio biomarcadores correlativos para mejorar las opciones de tratamiento para futuros pacientes con cáncer células escamosas de erofaringia recurrentes eso lo que hay que hacer porque a veces no se puede dar cirugía y debemos ofrecerle otro tratamiento a nuestros pacientes ¿no? muchas gracias me quedo con siempre este pensamiento que hace falta tres meses para aprender a hacer una operación tres años para saber cuándo hacerla y treinta años para saber cuándo no hacerla ¿no? tiene que ver mucho este un antagonista a la pregunta que dice ¿cuándo hacerla? ¿no? ¿cuándo hacer este tipo de cirugía? muchas gracias doctor una excelente conferencia si podría dejar de compartir por favor muy amable bien estamos ya pasados de horas sin embargo hay preguntas en el chat y nos comprometemos a absorberlas todas tenemos preguntas de el doctor Leonidas Flores Ramírez ¿no? y otro asistente anónimo referentes a la vacuna de PBH yo creo que las podemos resumir en una ¿no? ya que en un caso se refiere a la efectividad respecto a las dosis ¿no? ¿qué hay respecto a yo sé por ejemplo que Costa Rica para PBH en CERDIC se ha ensayado solamente realizar no las los tres refuerzos sino con dos y se ha visto que ha sido deficiente ¿no? ¿qué hay para cáncer de cabeza y cuello? ¿cuántas dosis serían suficientes para poder proteger a la población? y si establecer una vacunación masiva y obligatoria para hombres y mujeres podría ser la solución por lo menos para parte de esta población porque vemos que no todos los cánceres están relacionados en cabeza y cuello en orofaringe particularmente con la infección por PBH ¿no? dentro de la pregunta se encuentra ¿no? si estamos esperando entiendo que en nuestro medio ¿no? un aumento de cáncer de orofaringe en PBH positivo en gen de joven no sé quién podría expresar la palabra iremos por el orden de presentación ¿no? ¿el doctor Salas? está sin micro sí escucharon las preguntas y realmente creo que las dos son interesantes el resumen de la primera y respecto de la vacunación también estuve revisando al respecto y la literatura dice que hay algunas vacunas básicamente tres tipos de vacunas para el problema papiloma virus la primera vacuna es una bivalente y me permito leer esto es una bivalente para PBH 16 y 18 la segunda tipo de vacuna es una tetravalente para esos casos del 6 11 16 y 18 recordemos que 6 y 11 son para lesiones principalmente benignas en el tracto genital y ocasionalmente papilomatosis laringia y la tercera vacuna cubre nueve tipos de PBH 6 11 16 18 31 33 45 52 y 58 lo que suena en teoría aplicable no lo es en la práctica este tipo de vacunación están dirigidas para problemas genitales directamente hay algunos estudios que confirman de que sencillamente queda en la en el concepto teórico pero no hay una definición práctica para aplicar vacunas para prevenir cáncer de oro faringe eso es de un lado de otro lado si se espera incremento o no en nuestro medio probablemente no fui enfático en comentarlo pero el incremento está dirigido o está establecido principalmente en los países desarrollados en países subdesarrollados y lo recalcó también la doctora Olivera como el norte de África como en Sudamérica lo que más tenemos es persistencia de mortalidad por la enfermedad pero no un incremento como se nota en Europa principalmente Europa Occidental Estados Unidos donde repito los países desarrollados sí presentan este tipo de incremento importante en el cáncer de oro faringe muchas gracias doctor Rodrigo quiere levantar la mano creo excelente a ver Rodrigo muy bien excepcionalmente yo tuve la suerte de participar como subinvestigador en el primer proyecto de vacunas que fue de la vacuna avivalente fui subinvestigador por dos años en una ONG localizada en el centro de Lima cuando yo recién había regresado y fue fantástico porque el estudio estaba programado para cuatro años y en el análisis interino que se hizo a nivel mundial se decidió dar la aprobación fue bueno porque me invitaron a una cena muy bonita dentro del laboratorio todos estaban muy contentos y yo me quedé sin trabajo este pero es maravilloso lo que hizo la vacuna o sea reclutó acá en Perú 200 varones 200 mujeres fue los resultados aparentemente en este análisis interino fueron fabulosos y la protección es para en ese momento era básicamente para infección para infección primaria entonces si extrapolamos ese análisis teórico de que si estamos vacunados para virus 16 y 18 y principalmente 16 el que infecta la orofaringe estaríamos frente a una posible arma para evitar el cáncer de orofaringe no hay estudios suficientes que lo habían demostrado hasta el momento pero la teorización de evitar la infección y su subsecuente secuencia a cáncer está presente y lo otro es que este mismo estudio por cuestiones regulatorias en Reino Unido se llevó a cabo en hombres y mujeres y lo que encontraron es que el resultado de la vacunación en hombres y mujeres sobre la población general era muchísimo más potente y más sostenida que cuando se hacía solamente en grupos masculinos o femeninos entonces yo sí creo que a futuro y en la medida que se extiende la vacunación tanto a hombres como a mujeres vamos a tener una disminución de casos espero que eso suceda en el primer mundo donde efectivamente es mucho más prevalente la el cáncer neurofaringe HBP positivo pero también creo que en poblaciones como las nuestras en las cuales estamos barriendo con adolescentes va a haber una disminución y creo que no va a llegar a levantarse la prevalencia de esta enfermedad en países del tercer mundo como el nuestro es una precisión personal muchas gracias Rodrigo me gustaría comentar no sé si me dejas comentar Sandro un poco complementar los dos los dos comentarios del doctor Salas y del doctor Rodrigo bueno estamos este quizás viendo los cambios durante los años de toda una serie de de datos que se han venido desarrollando sobre el cáncer de orofaringe y también el cáncer de cuello uterino y el tema de la vacunación del papiloma virus vamos a ver ahora en los próximos años probablemente las intervenciones cuando se hacían los planes de control de cáncer hemos participado como en diferentes actividades con el NCI con la Universidad de Michigan donde se han discutido este tipo de temas este el principal problema para decidir si se hace una intervención como hablan masiva o vacunar niños y niñas no es porque no tengamos datos que ya están produciendo la evidencia que mejora el control de este tipo de cáncer sino también porque las infecciones se autolimitan o se resuelven la mayor parte de la población probablemente el 90% se va a infectar en algún momento pero la minoría va a desarrollar la enfermedad entonces ese es uno de los argumentos por lo cual no se habían intervenido en forma masiva sin embargo este hay datos que se han desarrollado en los cuales se ha recomendado vacunación de niños y niñas entre 9 y 14 años porque dando la oportunidad a que se controle en su totalidad el cáncer tanto de cuello uterino tanto de orofaringe este este concepto el único la única limitación en realidad es el problema económico porque la vacunación masiva no es este tan accesible económicamente en países en vías de desarrollo en países en pobreza por eso se hablaba de intervenciones focalizadas asociadas a poblaciones con mayor riesgo con mayores este donde hay mayor incidencia de este tipo de patologías entonces quizás ya tengamos información que nos permita desarrollar intervenciones lo que falta es cómo y cómo lograr que esa intervención sea costo efectiva o cómo lograr que esa intervención realmente se llegue a la población que queremos controlar la enfermedad ¿no? entonces esas son las discusiones pero yo creo que la vacunación es una de las estrategias este más importantes para la prevención de este tipo de cáncer muchas gracias doctora de la hora sí este que viene justo con la vacunación yo igual coincido con los doctores que la vacunación va a ser la única forma de probablemente de prevenir no solamente el cáncer de cervix porque esta vacuna no solamente es para el cáncer de cervix porque el HPV está asociado con cervix con orofaringe con ano entonces PN también y bien importante PNHK encontramos muy alto PNH en el Perú 85% y eso lo hemos hecho en el IPN y entonces las vacunas han ido también como un poco evolucionando porque al principio era la bivalente tetapalente y actualmente la que estoy utilizando es la nonapalente para todas las realmente en los países europeos les ponen también a los niños ¿no? tanto niños y niñas nosotros en Perú solamente estamos enfocados en las niñas y yo creo que con eso probablemente baje a nivel mundial esto que está aumentando porque lo que ahorita son de gente joven que no está vacunada porque en todos los sitios normalmente le están vacunando a los niños hasta los 12 14 años entonces la infección ahorita es de gente que tiene 30 33 años que no ha sido vacunada a nivel mundial no ha sido expuesta esta vacuna muchas gracias doctora incluso se estaban evaluando el número de dosis como hablaba no sé si hablaba Sandro sí sí era suficientemente efectiva incluso se trataba de investigar por costos justamente por costos por costos era justamente lo que lo que lo que se estaba abarajando bueno creo que ha sido ampliamente discutido el PDH ¿no? y todos estamos de acuerdo en que los datos van a ser en el transcurso del tiempo probablemente claros en el caso de va a depender mucho de la prevalencia de cuánto cáncer asociado a PBH realmente tengamos en orofaringe ¿no? y eso nos lleva a la pregunta si es que tenemos ya información que se haya desarrollado respecto a de nuestros cánceres de orofaringe ¿cuál es la prevalencia asociada a PBH? y si se hace de rutina P16 ¿alguien tiene el dato? yo he trabajado ¿me permites Sandro? ¿me permites pero orofaringe no? ¿me permites el comentario? sí claro datos no tenemos a la mano pero sí creo que se abre un buen y muy interesante campo de investigación de conocer realmente nuestros números de un tiempo esta parte probablemente los últimos tres o cuatro años quizá en los informes de patología hicimos alguna coordinación para que de rutina sea procesado P16 no solamente en el área de orofaringe sino también en lo que son lesiones de cavidad oral y eso valdría la pena de alguna manera revisarlo para tener nuestros propios números esta misma conversación la tenía con la doctora Pamela Mora hace algunos días y tomando el comentario de la doctora Vidaorre de que mucha gente se contagie y pocos son los de enfermedad yo le hacía la pregunta bueno de repente hay algún componente genético que predispone directamente a que a pesar de que muchos van a tener contacto pocos son los que van a realizar la enfermedad y esa pregunta quedó un poco en el aire y ahí también surgió la conversación de poder revisar quizá nuestra patología nuestras piezas operatorias de tiempo atrás y sacar cuáles son nuestros reales números en función de la positividad que podamos tener en respecto al PBH como causa probable de las neoplasas en el área de cabeza y cuello y en especial en el área orofaringen muchas gracias doctor tenemos incorporado al panel de discusión al doctor Lachos le damos la bienvenida disculpa Alberto no he podido darte antes y bueno y justamente la siguiente pregunta es el doctor Alberto Lachos que nos da pie estamos justamente en el punto de la discusión la pregunta nos plantea ¿qué pasa con las adenopatías primarios desconocidos asociados a P16? bien o sea eso nos pone en un cuestionamiento estamos hablando de carcinoma orofaringe ¿no? y aquí nos plantea la presencia de la positividad para P16 sabemos que la positividad para P16 es un indicador indirecto de la presencia de PBH ¿no? lo estamos haciendo de rutina para todos los carcinomas epidermoides o sea si yo encuentro un carcinoma epidermoide debo hacerle P16 ese P16 o la presencia de PBH va a cambiar el enfoque de tratamiento o sea vamos a darle un tratamiento distinto por ser P16 positivo entonces paso a la pregunta este al panel de discusión alguien lo va a tratar diferente es la pregunta y la pregunta del doctor Lachos es si tenemos un carcinoma de primario desconocido que es positivo a P16 en una metástasis en cabeza y cuello que entendemos que no sabemos de dónde viene pero es P16 positivo ¿se debe tratar diferente? ¿esperamos algo distinto? o se debe tratar como orofaringe ¿no? por el momento no hay un tratamiento diferente si es un PBH positivo o PBH negativo según los estudios no hay un tratamiento que yo al orofaringe que es positivo o negativo le voy a cambiar el tratamiento sigue siendo el tratamiento con quimioradioterapia concurrente con cisplatino altas dosis que ya en los estudios lo han demostrado incluso en los grupos pequeños de bajo riesgo es mucho mejor que el cetuzimar o sea no cambia si es positivo o negativo lo que sabemos es que los que son positivos van a tener mejor respuesta mejor sobrevida que los pacientes que tienen HPV negativo entonces si uno tiene una adenopatía de un primario no conocido y es un PB16 probablemente sea más como de un tratar como un orofaringe porque el PB16 es como un marcador subrogado de que pueda ser un cáncer de orofaringe ¿no? entonces no pero no sigue siendo quimio con radioterapia concurrente bien quirúrgicamente ¿hay alguna observación respecto a radioterapia? Sí yo creo que primero habría que definir qué cosa es una metástasis cervical de primario no definido ¿no? en la medida de que cuando en la primera evaluación yo no encuentro una localización una lesión primaria en el área al que le corresponde el drenaje del ganglio encontrado debo pasar a una segunda etapa de evaluación es decir de repente pedirle imágenes al paciente y si aún no tengo una evidencia de un primario ese paciente debe tener examen bajo anestesia hay quienes clásicamente se hacía panendoscopía en sala de operaciones e inclusive con biopsias ciegas han habido casos y han habido corrientes de hacer amidalectomía para poder tener mayor tejido para poder estudiarlo y tratar de encontrar un primario en algunos casos eso ha dado resultado y si no se tomaban muestras ciegas de la nasofaringe de la hipofaringe en base de lengua y como repito amidalectomía eso es por un lado si a pesar de todo eso el paciente no tiene un primario evidente que ha catalogado como metáfase cervical de primario no determinado pero después de la evaluación clínica que es a donde se refiere un poco a la discusión si el paciente es pvh positivo va a haber una mayor posibilidad de encontrar ese caso porque por lo que decíamos en la presentación son primarios mucho más pequeños de los que se encuentran en los pacientes pvh negativos donde la lesión primaria es mucho más evidente ahora aquí viene un poco la discusión porque clásicamente el paciente de metástasis de primario no determinado independiente de su estado de pvh era disección de cuello y quimio o radioterapia desde la base del cráneo hasta la región supraclavicular se podría llevar a la discusión si solamente en ese subgrupo que es pvh positivo o sea que tenga p16 marcado podría uno asumir que el primario solo faringe y tratarlo como tal ya no llevarlo a cirugía sino darle quimio radio y esperar el resultado y más bien dejar y más bien dejar la cirugía para un rescate como los que ha comentado Jonathan ahí yo voy a plantear una experiencia personal cuando hemos tenido metástasis a cuello porque nosotros hemos tenido algo de experiencia en eso también y hay algo que está justamente que en la literatura ya nosotros no sabíamos esto hace 10 años ahora lo sabemos las metástasis quísticas que son los clásicos de cabeza y cuello porque cuando uno encontraba una metástasis quística de un epidermoide en un ganglio cervical decían eso es olofaringe carcinoma oculto de cabeza y cuello y ahora sabemos que estas metástasis quísticas están más en la se fue el audio creo que su internet que sigue se congeló parece un comentario que que estaba haciendo Sandro es que esas las lesiones de tipo quística son las que más se presentan en este grupo de pacientes pero pero la veíamos una mala interpretación creo que ahora si estás en el aire es mi internet que está un poco inestable pero las veíamos y esto era un indicador y decíamos clínicamente estos cánceres son los cánceres de cabeza y cuello y ahora lo que dice la literatura es que los cánceres quísticos las metástasis quísticas no queratinizantes que no son lesiones de superficie sino que están en las criptas de las amígdalas o en la base de la lengua son los que más se asocian a PBH eso es lo que hacibamos ahora a nivel literatura ahora llevando un poco al otro al otro campo antes de pasar a la última pregunta digamos la parte de radioterapia porque si nosotros vemos que el cáncer PBH asociado supuestamente va en gente más joven va a responder mejor ¿no? ¿habría alguna variación en la elección de cuándo hacer un tratamiento ayudante con radioterapia porque si tenemos una resección que sabemos que está muy pegada a bordes yo supongo que la elección de radioterapia es muy importante ¿no? pero nos ha mencionado justamente Jonathan el hecho de que probablemente en una cirugía de rescate en un carcinoma que podría responder va a dificultar el acceso entonces en este caso ¿cuál es el rol de la radioterapia y el determinar si es PBH positivo o negativo podría variar en algo la conducta? Lacho eres el único radioterapia ok no bueno lo que pasa es que en carcinoma los cáncer de orofaringe pues si son siempre va a haber los márgenes que van a quedar en una resección van a ser muy pequeños no sé si me me equivoco y hay que complementar con el tratamiento con radioterapia adyuvante para poder alcanzar una respuesta en estos casos ¿no? o sea ahí la radioterapia ¿para qué hacer dos tratamientos cuando se puede hacer un tratamiento bien realizado y no y no provocar mayor toxicidad en el paciente en estos casos ¿no? o sea a eso me refiero no desde el punto de vista quirúrgico los estadios clínicos uno se pueden resecar pero ya tumores más grandes van a van a estar prácticamente en los márgenes de contacto y va a haber va a haber este doble tratamiento no sé el doctor Salas que opina al respecto pero si son altamente sensibles se pueden controlar la radioterapia incluso hay tratamientos con braquiterapia hay escuelas que hacen braquiterapia a la lesión en lesiones en orofaringe claro estos lo hacen en centros que tienen expertise en la técnica de hacer braquiterapia de orofaringe ¿no? pero ahí yo me quedo un poco confundido porque teóricamente el cáncer de asociado a PBH va a responder mejor entiendo que al tratamiento también de quimioterapia ¿no? y introduzco también la pregunta del doctor Rolly Jaliaga acerca a ver para la doctora Olivera sobre nimotuzumab ¿no? la utilización en estos casos de Rolly nos está preguntando oh disculpen sino que sobre nimotuzumab en cáncer de calecicuello también y en estos casos entonces pero si va a responder bien si nosotros yo entendí que si eso es PBH positivo va a responder mejor si va a responder mejor al tratamiento médico ¿por qué no darle la oportunidad a un caso que está con bordes muy pegados a tener una buena cirugía de rescate si va a responder? esa es la pregunta ¿no? doctora Olivera si podría complementarnos en relación al nimotuzumab y a la ya está discusión ¿no? si necesitamos o no la radioterapia en los casos PBH positivos ya a ver el cáncer de orofaringen tenemos los pacientes que son de bajo riesgo de riesgo intermedio y riesgo alto según la nueva clasificación también los de HPV positivos este si tiene la indicación de la radioterapia este tiene que ver la radioterapia conjuntamente con la quimioterapia porque es la que ha visto que es el mejor opción de tratamiento ahora se han tratado de hacer estrategias para poder disminuir la dosis de radioterapia de cambiar en vez de quimioterapia si es para cetuzimar o hacer solamente radioterapia sola pero los estudios por ejemplo que están solamente con radioterapia sola que comparan el IMRT 70 centígris en 5 semanas versus el IMRT con la misma dosis en 6 semanas con la quimioterapia semanal esos van a dar resultados a favor de la combinación ese es un fase 2 que está pasando recién en un estudio en fase 3 mientras tanto seguimos con la radioterapia con las dosis que les dan los 70 centígris más la quimioterapia que puede ser la dosis semanal de 40 o la dosis que es la mejor la de 100 miligramos por metro cuadrado entonces eso es lo que digamos tendríamos que ver al paciente que tiene los bordes porque se van a beneficiar del tratamiento de la combinación porque eso controla mejor la tasa de recurrencia locoregional y también el control yo estoy a favor de que le demos el tratamiento pero por el momento no hay un tratamiento específico diferente porque todas las estrategias de estratificación de intensificación todavía digamos solamente han dado de la radioterapia con cetuzumab versus la radioterapia con cisplatino que es igual a toxicidad y es mucho más es mejor la radioterapia con cisplatino pero todavía no hay un cambio en que si es positivo es negativo le voy a cambiar con otra medicina o le voy a cambiar con otra dosis de radioterapia los demás están en estudios clínicos ahora en relación al nimotuzumab es igual un anticuerpo que va contra el EGFR que es una droga que la han desarrollado en Cuba y los estudios clínicos que les han hecho en cabeza y cuello solamente son en Cuba y en Canadá no está un estudio multicéntrico randomizado a nivel mundial y todavía no están en las guías entonces yo personalmente no tengo la experiencia en Perú no lo usamos como le digo solamente los estudios han sido en Cuba y en Canadá en los cuales han visto los resultados ellos en 90 pacientes que no van a compararse a todos los estudios que se han hecho con cisplatino o con cetuzumab que no son en 90 pacientes son en un total como les he mostrado en metanálisis que incluyen a 10.000 pacientes y son pacientes a nivel mundial y están indicadas las guías Rodrigo ha levantado la mano para comentarles el tratamiento estándar en cáncer del orofaringe es la combinación de quimio y radioterapia siendo la parte de radioterapia la más importante desde mi punto de vista este cuando estuve haciendo la residencia tuvimos la visita de José Ceballos es un peruano que está en ese momento estaba en Universidad de North Carolina como jefe de cabeza y cuello y hace mucha investigación y él vino a presentarnos su experiencia en TORS en ese momento tenían estupendos resultados para T1 y T2 y estaban en ese momento avanzando hacia operar tumores cada vez más grandes el problema del TORS es que requieres un robot y el robot te cuesta un millón entonces no está fácilmente accesible en muchos centros no solamente de Latinoamérica sino también en el primer mundo son lugares muy puntuales donde se puede desarrollar eso y él nos hablaba de que había un péndulo que iba de la parte quirúrgica a la parte médica y que en este momento el péndulo del manejo del cáncer de orofaringe se estaba orientando a la cirugía la cirugía robótica transversal por supuesto sin embargo después de unos años tuve la oportunidad de visitar el centro donde él se formó y habían algunos médicos que aún estaban haciendo TORS y justificaban el uso del TORS en la medida que se podía en ese momento estaban planteando varios estudios que estaban corriendo desintensificar el tratamiento ya sea con quimio o radioterapia esos resultados los ha presentado ahora la doctora la doctora Mirabel y no han sido favorables es decir ese péndulo que estaba inclinándose hacia la parte quirúrgica nuevamente está retornando hacia un lugar central donde en este momento el cirujano cuando tiene la opción de hacer cirugía transoral y obtener márgenes libres con todos los beneficios que eso trae y que nos ha presentado el doctor Rodríguez se puede hacer pero en general en el mundo el estándar de tratamiento en este momento es la combinación de quimio y radioterapia para el cáncer de la alfanija no sé si alguien tenga alguna opinión contraria a esto gracias Jonathan ha levantado la mano si y parto del comentario del doctor Robles pues no debemos perder el enfoque de tratamiento del cáncer de orofaringe donde el núcleo base es quimioterapia y radioterapia es el gol estándar y sobre eso se vienen haciendo estudios y ensayos clínicos tanto de desintensificación del tratamiento como del TORS y la cirugía estándar que conocemos para el manejo de esta patología entonces siempre el núcleo base va a ser quimio radioterapia y sobre eso vienen todos los ensayos algunos son positivos algunos son negativos y en cuanto a P16 la mayoría de estudios que hay están hechos en pacientes P16 positivos y cuando uno trata el primer tratamiento de estos pacientes pues se ve y está probado en todos los estudios que los pacientes P16 positivos van a responder mucho mejor al tratamiento y van a tener una mejor sobrevida global mejor sobrevida libre de recurrencia pero cuando pasa lo otro que no responden al tratamiento y ahí viene la parte que he explicado donde el hecho de que tenga P16 positivo o P16 negativo no interfiere en la sobrevida global entre pacientes que van a ser sometidos a cirugía de rescate entonces ya cuando tenemos recurrencia pues como que hemos clasificado ese tumor lo hemos llevado hacia el otro grupo sean P16 positivo o P16 negativo el hecho de que no haya respondido siendo P16 positivo nos dice que es un tumor agresivo que debe tener otras clonas otro daño en el ADN otros marcadores otros biomarcadores que se deben estudiar que seguramente no estamos estudiando y debe tener otro tratamiento este tipo de pacientes y en cuanto a lo que decía en cuanto a los márgenes en cabeza y cuello es nuestra limitante y bastante limitante obtener márgenes libres márgenes claros en estas patologías y la radioterapia siempre va a ser nuestro apoyo en este tipo de pacientes que tienen márgenes cercanos sobre todo por ejemplo es bastante difícil de tratar un paciente que ha tenido cirugía de rescate y que tenemos factores patológicos adversos como los márgenes como el compromiso linfovascular como la extensión extraganglionar ¿no? ¿qué otro tratamiento le podemos dar a este paciente si la radioterapia ya no está indicado por la toxicidad que tenga porque ya ha pasado muy poco tiempo desde que ha recibido la radioterapia anterior y quimioterapia sola no suma mucho a este paciente entonces ahí es donde debemos de tener tal vez hacer ensayos clínicos y buscar un apoyo a la cirugía de rescate en estos casos en los que tengamos factores patológicos adversos muchísimas gracias estamos llegando al final de esta reunión agradeciéndoles a todos su participación y un enfoque multidisciplinario creo que hemos abordado el tema de una manera amplia y realista voy a pasar la palabra a nuestra presidenta la doctora Tatiana Vidaurre para las palabras finales adelante doctora Vidaurre muchas gracias doctor Casavilca un agradecimiento infinito también a doctora Abraham Salas por la coordinación de este evento y a todos los panelistas la doctora Olivera el doctor Rodríguez el doctor Robles y también el doctor Lachos agradecerles por compartir estos conocimientos y seguir manteniendo estas actividades académicas para la difusión no solamente la prevención y control del cáncer sino para la educación médica continua que nos ayuda a seguir avanzando hacia la innovación oncológica en nuestro país muchas gracias y saludos a todos y agradecer también a todos los que apoyan a la sociedad de cancerología muchas gracias y hasta la próxima actividad gracias gracias buenas noches gracias 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 gracias